¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, mi amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack En otro que decimos capítulo de nada menos que Mobile Legends Como siempre, primero que nada, las gracias de que se encuentren de aquel lado del ordenador Tablet, Smart TV, móvil, videoconsola O cualquier cachoache tecnológico Compadres, chiquitas, gracias por estar conmigo un día más Esperando que se la pasen muy bien Se diviertan y gocen conmigo de este maravilloso mundo que son los videojuegos Continuamos un día más A ver ahorita qué misión nos toca En el capítulo anterior no la vimos Pues no tan mal Pero bueno, la risa, la diversión nunca falta Recordemos que Mobile Legends es un juego muy parecido Parecido, perdón, a League of Legends La versión como que de móvil De League of Legends El campo es exactamente igual Los héroes son un poquito parecidos Aunque aquí como que siento que los creadores se robaron Pues varias ideas de otros juegos Por ahí sale una especie de alocar Sale una especie de Kung Fu Panda Ya lo hemos platicado Sale un pirata Que pareciera el holandés errante Entonces, pues bueno Ahí de todo, de todo un poquito Y la verdad, pues bueno Está, está muy bien, ¿no? A mí en lo personal me gusta bastantito Vamos a solicitar a alguien que vaya conmigo en la línea superior A ver si es que alguien Se quiere ahí juntar conmigo Si no, pues bueno, no importará A ver ahorita cómo nos rifamos nosotros por acá Bien, vamos Viene la batalla Ok Pues a ver qué tal nos va Hoy estoy un poquito más motivado He aprendido varias cosillas He cambiado algunos hechizos De hecho aquí voy a cambiar este hechizo Voy a interferencia Vamos a activar esta Kratos Yo me ocupo de la jungla Ok Bien, aquí somos México Bueno, aquí arriba se puede apreciar México Argentina España Estos compadres no han puesto banderas En este caso tampoco se ve Pero aquí hay un chino y un americano Este siento que se lo robaron al señor de los anillos ¿Cómo se llama? O a Skyrim Este es un futbolista Que bueno, fue a la imaginación Este obviamente se lo robaron allá De League of Legends Y este compadre pues es como que la copia De también uno de los héroes ahí de League of Legends Este siento que se me haría un poquito parecido a Bien, ni tiempo me dieron ya de decir quién Ok, hoy trabajándome bien la conexión a internet Al 100% Todo al 100% Ok, eso me va a ayudar bastante Ok, vamos por acá Vamos por acá Vamos a conseguir un poquito de Aquí lo que logro me gusta es que no aparece el momento Y debería de aparecer el momento Espérame, que de este lado hay 3 héroes Hay 3 héroes 2 Oye Mi comadre Mi comadre solito Solita se aventó una baja triple Y yo bien preocupado por ella No, Dios mío Pero si está masacrando aquí Pues bueno, vamos a aprovechar eso Para meternos por aquí En un ataque directo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Voy por la baja triple Baja triple Baja triple, compadre Baja triple Si mi valedorcita puede Yo también me puedo En torno a la baja triple Venga, chepa acá Rayos Lo mejor es que regrese Ok, estamos poniendo una buena masacre De este lado O sea, estamos combatiendo Héroes por montón En la parte del medio Eso está muy bien Pero al mismo tiempo El combate O si se está llevando demasiado fuerte De este lado Lo puede aprovechar Alguno de mis compadres Que se vaya a las esquinas Para derrotar Las torres De las esquinas Digo porque Si en una de esas El equilibrio se llega a romper Y nos llegan a ganar Obviamente que si resultará Algo contraproducente El mero hecho de Eso es lo que me preocupa Esto exactamente Que ahora Hay cuatro héroes de este lado Contra tres de nosotros Y nos están jodiendo Y nos están masacrando Ahora la cosa se está poniendo Bien alcanzó a Retomar ahí Voy para allá Voy para allá Voy para allá Chiquita Voy para allá Baja doble Es muy buen jugador Este compadre Déjale digo Que se retire ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, carnalito? Hay una baja De conexión Espera, espera Me retiro No, te van a masacrar Hazte para acá Deja Me largo de aquí Retirada Ok, perfecto Espera que por acá La cosa O continuamos por aquí Es que mi compadre Acá ha perdido una torre Déjalo, voy a apoyar Espérame Porque acá Yo vi a dos héroes Obviamente que no los han matado Queda dos por acá De este lado Según lo que me indica Lo que es el mapa Entonces ahorita Voy con mi compadre Voy para acá Voy para acá Aquí estoy Aquí estoy Tranquilo Tranquilito Compadre Aquí no pasó Nada Déjame ver Si lo puedo rodear Por acá Esta torre Cae Bien Perfecto Eso era lo que quería Genial Aquí necesito la ayuda De este valedor Y se fue Me abandonó aquí A mi A mi suerte Vámonos Me regreso La cosa se puede poner Está medio inestable Mi conexión Como que de momento Recupero Como que de momento De momento las pierdo Dos cero Es tres cero Es de este lado Miento Pero ya por Por el medio Nos podemos meter directo Bien Conseguimos la victoria Que sea un video corto Ok Voy 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 en camino Voy en camino Chiquita Maldición Se me fue De Japongo Capa de resistencia Mágica Recompramos un poquito De salud Adiós 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 Deja Regreso A recuperar Algo de energía Ok Un momento De adelantarnos Aquí hay dos Continuamos por el medio Apoyo a mi compadre Que va de este lado Que está solito Que ya me lo están masacrando Que creo ya me lo van a masacrar Y ya me lo masacran Ah No Continuamos Ya para finalizar esto Bien 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 Hay dos héroes Dos héroes Directo 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 Vamos Otros dos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Momento Momento de atacar Momento de atacar No importa que me cueste la vida Es nuestro Es nuestro Es nuestro, es nuestro Como carajos No compadre, te digo Que este fue Un maravilloso equipo El que me tocó 10 minutos, creo que es el video Más corto que hemos hecho de League of Play and White Porque la verdad Es que me tocó un buen Equipo, obviamente yo no iba a ser el MVP Fue lo más seguro que nuestro compadre El que estuvo haciendo masacres La verdad es que supo jugar muy bien Dicho y hecho, ahí está Bueno, pero al menos Dentro de los 3 primeros lugares Kratos fue el primer lugar En español Pero estuvo muy bien jugado de su parte 23 contra 6 Muy parejo La verdad Me gustó muchísimo Ok, por ahí algunas coronitas Bueno Medallitas, es que aquí me recuerda a League of Play A Clash of Royale Ok Perfectísimo Pues bueno, compadres Chiquitos Vamos a dejar el capítulo del día de hoy aquí Ojalá que se le hayan pasado muy bien Y se hayan divertido Si el video les gustó Por favorcito No olviden compartirlo Que es lo único que siempre Vimos en el canal Y si ustedes me lo permiten Nos veremos en otro episodio Saludos de su amigo Compadre Y buen chico Cactus Jack Hasta el siguiente video Un abrazo Y saludos Bye, bye Bye